Eres tú la mujer que yo soñé Muchachita de trenzas de arreboc Eres tú, solo tú la que yo amé Y en mis sueños encontré tu amor que nunca olvidaré Y en tus ojos tan negros el cantor Tus miradas dan calor y luz, amarte es mi luz Y es por eso que te busco con afán Mis amores tú los tienes donde estás Eres tú, solo tú el sueño fugaz Y el testigo de este balz de amor Y no sé dónde estás Fuiste tú, solo tú la inspiración Y sonó en mi corazón el vals Y nunca volverás Música 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 Eres tú la mujer que yo soñé Muchachita de trenzas de arreboc Eres tú, solo tú la que yo amé Y en mis sueños encontré tu amor que nunca olvidaré Y en tus ojos tan negros el cantor Tus miradas dan calor y luz, amarte es mi luz Es por eso que te busco con afán Mis amores tú, amarte es mi luz Mis amores tú los tienes donde estás Eres tú, solo tú el sueño fugaz Y el testigo de este balz de amor Y no sé dónde estás Fuiste tú, solo tú la inspiración Y sonó en mi corazón el vals Y nunca volverás Música Música Música